Por tus sueños, casi muero pisoteado, pero a pesar de todo, mírame, no me has matado. Pero esta vez yo que abrigo el viento, me lo dijo al llegar un amor nuevo, que me soba y me agaricia las angustias, que no va a tener manera con la angustia, que me hizo aclarar todas mis dudas sobre las malas y astutas. Pero este corazón equivocado, sufrió mi tempestad es por tu culpa, pero este corazón equivocado a tu veneno, le encontro pura. Por creerme de lo lindo de tus ojos, por creerme de lo rico de tus besos, por amarte más allá del infinito, El espejo no lo niego si lo admito, pero dime de qué sirve el tanto, si cada vez no tienes ojos, pero estaba equivocado y en el silencio. Hoy escucho los lamentos de miedo, como pude junto a ti perder el tiempo, no parezco al que te lleva el sustento, no darás lo mismo, lo que me hiciste sabes a qué me refiero. Pero este corazón equivocado, sufrió mi tempestad es por tu culpa, pero este corazón equivocado a tu veneno. Lo encuentro, lo encuentro pura.